y qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se te viene a traer un videazo más para el canal sí señores ha salido la actualización que todo el mundo estaba esperando después de seis años tenemos a litas nuevas y señores tenemos a las que sinceramente valen mucho mucho la pena pero que también van a ser bien difícil de conseguir si quieres saber los detalles no te pierdas todo este vídeo suscríbete activa la campanita porque todos los días hubo contenido nuevo así que vamos a meterle eso chicos ya estamos en la página web y lo primero que podemos darnos cuenta es de que tenemos un montón de cosas nuevas si en primer lugar tenemos este anuncio de mantenimiento que tuvimos el día de ayer el cual tuvo una duración de 6 a 7 horas de acuerdo este mantenimiento como tal ya sabíamos que se iba a venir pero no sabíamos exactamente qué adicional iba a traer me refiero al tema de los eventos y el tema de los eventos ha venido los mons si los mons han salido este es un evento que bueno le conviene a todos los que quieren jugar de repente ppm ya que puedes conseguir lo que vendría a ser los huevitos mons especiales directamente de elección por otro lado tenemos el banner principal pues no acá tenemos un evento que ha arrancado el día de hoy 10 de septiembre que nos va a durar hasta el día 2 de octubre sí o sea tres semanas de acuerdo gente tres semanas en este evento que vamos a ver muy simple lo que vendría a ser la introducción de las alas level 5 lo que es una total fumada una locura ha pasado demasiado tiempo desde que han hecho un upgrade de este tipo y las alas level 5 la verdad es que valen un montón la pena les recomiendo que revisen este videito de acá una vez que ingresan porque en ese minutito que dura la verdad es que es muy muy impactante y sobre todo lo que le hacen al bk es una locura pues no acá claramente te dice que después de seis años llegan nuevas alitas como se hacen las nuevas alitas muy simple puedes hacerlo juntando lo que vendría a ser una cápsula y piedritas directamente y para la windscore que vendría a ser como el complemento porque sí sí señores no basta con tener unas alitas nuevas sino que también estas alitas van a venir con complemento y para hacer tu complemento también necesitas ciertos implementos uriels necesitas también lo que vendría a ser una parte cita root que luego la vamos a tener que comprar del npc joyas y otras cosas más tenemos un evento también que está corriendo actualmente que ahorita vamos a entrar en detalles pero primero te cuento de que una vez que tú haces la transformación level 5 de tu personaje vas a poder obtener nuevas habilidades si se te va a desbloquear lo que vendría a ser el árbol 1200 este rol 1200 lo que te va a permitir es poder farmear si farmear estas cartas de habilidad que pueden ser para poder snook bolt y white poderes que a futuro te van a servir para desbloquear mejoras de poderes incluso más fuertes lo que ya existen vas a poder combinar incluso poderes root con otro poder normal lo que significa que el daño que vas a hacer va a ser muy superior también desbloqueas una casilla adicional de este nuevo árbol 1200 acá vas a poder completarlo con diferentes cartas dependiendo del drop que tú tengas ya que todo esto del tema de los poderes se tienen que farmear no hay un evento directo de compra los poderes al menos hasta ahora y lo único que te están diciendo es que tienes que farmear los tenemos también la montura que les comenté te pueden salir cualquiera de estas monturas solamente la bonificación que te van a dar estas monturas es a nivel de movimiento no te van a dar nada adicional y te puede tocar de forma random cualquiera de las tres pero sólo una que quiere decir si te sale la roja nunca más en ese personaje vas a poder sacar la azul o la blanca y así sucesivamente con cada uno o sea va a ser una hasta que se cierre el mundo listo tenemos también este evento especial donde ya se habilitó la zona élite de tormenta island en esta zona élite vas a poder formar las nuevas plumitas uriel feathers y que te dije hace un rato y te lo comenté también en la semana pasada estas plumitas feather te van a servir para hacer muchas transformaciones de lo que vendría a ser las alas level 5 tanto para las wings normales como para las wings core queda perfecto aparte de que cuando estás en zona élite puede formar otras cositas pues no la guarda en elite option los y led armor fragments puede formar también golden crees las elit guardian great daruda flame para ser la ley 4 y por último las llevo el of harmony si perfecto recuerda que cuando estamos en este tipo de eventos y ya sale la nueva zona élite del último mapa este mapa como tal sigue teniendo el beneficio del 20% de vida así como también el 20% de ataque reducido así que aprovecha aprovecha el buen momento para ir a la zona élite y farmear si tienes level alto sigue farmeando sigue leviando luego de que saca este evento ya te van a pegar sabor evento número 2 es un evento que mientras tú hagas las mes of dimensions y llegues a ganar en cualquier piso te van a dar el doble de cajitas entonces es bastante bueno no puedes farmear balls joyas y sobre todo te puede caer si tienes suerte un poquito de root así que no lo veo mal también tienes una experiencia agregada para las personas que vayan a llegar en el mes of dimensions porque si algunas personas dependiendo del nivel utilizan este mapa como para también farmear y leviar un poco pues no bien en el evento 3 tenemos que todos los eventos chaus castel lot castel grupos battle debil square van a tener el doble de drop de las cajas root lo que quiere decir que estos eventos y de por sí ya paraban lleno monopolizados ahora lo van a estar peor porque en tres semanas te va a caer el doble de cajas hasta la persona que no formé a root va a pasar por ahí porque nadie quiere perderse el doble drop de lo que serían las cajitas root pues no en evento 4 básicamente vas a poder colectar recoger del piso las ricas gemstones para que te van a servir estas gemstones para que lo puedas transformar en harmony y directamente lo puedas hacer desde el mapa de el vela al costado del npc donde se hacen seeds van a colocar a npc elpis pues no para que no estés caminando tan lejos hasta canturú relics te la dejan cerquita nomás en el velan así que aprovecha también en el evento 5 lo que te comentan es que durante este periodo de tres semanas ya preparándonos para los futuros eventos de monturas todos los bless que tú gastes en el moss y van a dropear el doble de piedras azules es muy buen evento como para poder farmear también estas piedras azules digamos que hay diferentes cosas en las cuales van a aprovechar todo no ya tenemos eventos de root tenemos eventos de farmeo en zona élite tenemos fue eventos de quema de bless porque esto es importante que más de bless en lo que vendría a ser el mouse en el pc y muchas cosas más el evento 6 ya es un tema directamente para subir los earrings y señores también son sacado earrings también han sacado earrings señores de todo han sacado en esta actualización durante este periodo vas a poder subir tus earrings con una chance aumentada del 20% extra desde más 8 está más 15 recuerda que si en caso llegara a fallar una de estas subidas no vas a perder tu earring simplemente se va a regresar a más cero y vas a tener que obviamente gastar tus ricos lapidari pues no para poder volverlo a subir bien perfecto tenemos un evento especial de acuerdo en el cual te van a dar por cada 150 horas o 150 horas de juego te van a dar la opción de conseguir lo que sería este rico moon pues no los que ya recuerdan y si no lo recuerdas te explico este mundo acá te va a dar daño para pvm entonces si tú estás leyendo un personaje digamos que si te sirve te conviene tener este tipo de modos pues no acá bien ahora sí vamos a la parte gruesa y directa de lo que sería el tema de la mystic box sí señores mystic box pues yo les dije pues no para que podamos tener la chance todos de conseguir las alas level 5 tenemos que tener esta pluma esta cápsula créeme que si te sale esta cápsula de las cajitas pues no donde esas cajitas bonitas lindas preciosas que son la mystic box unique o sea las más grandes vas a tener mejor chance pues no aparte que ya se te hace todo más fácil la parte de que más barato pues no más barato o sea no van a tener tan altos los precios de la ley del 5 digamos que no van a estar tan alto no nos dan un acceso al menos para poder tenerlas porque mira acá prácticamente te está diciendo que en la gloria wing box que así se llama la nueva caja ya no es la unique mira le han cambiado hace el nombre puedes conseguir lo que sería la cápsula o incluso las plumitas feather pero más abajito más abajito este el detalle no te preocupes en las small gift box te van a dar todo esto teniendo como ítem principal la wing divine object level 3 pues no que son estas cajitas chiquitas que valen poquito de las normal gift box los ítems más importantes que vas a poder conseguir digamos que son los mundos pues no los mundos pero los modificados los nuevos y un blog en el sol digamos que es lo mejorcito que puede llegar a conseguir pero en la gloria wing box muy loco acá está la vainilla acá está el sabor te puede caer tradiables y te puede caer toys deseas etc at all golden 3 y caen los objetos nivel 4 y caen cápsulas de todos los colores water darkness wing earth fire te caen obviamente los boys si los killing si estás leviando uriel's feather ojo lo que tú tendrías que parmear en la zona de élite también te puede caer acá mira pero obviamente vas a meterle tu casa los objetos nivel 5 esto es lo principal esta es la carnecita papito lindo porque porque si te cae esto ya ni siquiera te va a importar la sur y el feather sólo vas a necesitar esto y las piedritas moradas paruda flame si quieres hacer nivel 4 que caen también las cápsulas que vimos hace un rato pero ya por dos te puede caer un poquito de root misterios estontamente caen se te cae de todo y te puede caer rey tem ticket 12 más 4 interesante no acá si ya te ponen lo que vendría a ser el tema del reti que es 12 más 4 interesante o sea acá inclusive si podemos conseguir las alas que no te daban de lo que vendría a ser la ruleta interesante interesante mira es not the exchange item list o sea que básicamente te están diciendo que la lista de intercambio de los sitios 12 más 12 más 12 más 3 y 12 más 4 ha cambiado acá ya te están diciendo que ha cambiado y ha sido actualizada hasta el 10 de septiembre bien si tú quieres ver los detalles exactos el link justamente lo tienes dentro de la misma página pero para verlo al toque no más con el red ticket 12 más 1 puedes conseguirte un alurement left de tres opciones más 13 y perfecto o te puedes conseguir cualquier master y left desde el primer hasta el cuarto nivel más 13 o más 3 viste te dije lo quito lo que yo propuse en el discur ya se ha hecho una realidad prácticamente tú vas a poder escoger el y ring que tú quieras del nivel que tú quieras vamos a ver si se aplica para el resto también uy qué sabor mira mi hermanito lindo precioso red ticket 12 más 2 te van a dar la oportunidad de conseguir tu apocalipsis set pero si tú tienes un personaje que está muy por debajo del nivel para poder utilizar este set puedes escoger un set de ticket más bajito si te dan la opción papito lindo ya no vas a sufrir ya no tienes que esperar tanto para usar tu set gracias gracias coreanito por hacerme caso en el ticket 12 más 3 es lo mismo puedes sacarte un set lightning o puedes sacarte cualquier set de menor nivel ojo con lo que te estoy diciendo porque hay mucha gente que se confunde acá no es que te estén prohibiendo sacar el lightning al contrario te dan opciones si tú quieres sacar el lightning lo puedes sacar pero si lo quieres sacar de un nivel inferior tranquilamente puedes pedir manticore silver blue soul tarán y el holy angel lo que te dé la gana porque parece son los tickets tú como dueño del ticket puedes pedir lo que te dé la gana y eso está bien eso está muy bien perfecto y obviamente el 12 más 3 te da un set o puedes pedir un armita pues no que va a funcionar de la misma forma pides un apocalipsis pero si no tienes el nivel pides uno de menos rango y listo lo que sí es que acá te aseguran que el red ticket 12 más 4 está de vuelta sí señores sí 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 lo que nos quitaron de la ruleta lo han vuelto a traer gracias jesucristo gracias coreanito por hacerle caso la comunidad gracias papito lindo por poner de nuevo un ticket que vale la pena ahora sí vale la pena gastar sabor sabor en estas cajitas mystic y obviamente acá ya te dan lo que sería una actualización de lo que ya te comenté arriba pues no que puedes pedir lo que te dé la gana con el ticket que te dé la gana no se está genial perfecto retomando también tienes una venta especial para lo que vendría a ser las lapidary stones pero sobre todo un ranking pues no los que queden rankeados primeritos para poder escoger un ir en unity left o right más 15 de tres opciones sea lo mejor de lo mejor el puesto 2 al 3 vas a poder escoger el mismo unity pero ya más cero de tres opciones y o sea sigue siendo de tres opciones sólo que ahora te lo dan más cero de acuerdo y el puesto 4 al 10 si es que quedas en estos puestos te van a dar un ir en unity left o right pero sólo de dos opciones pero no de igual forma es decente porque si te escoges un ride te puedes escoger un speed excellent damage o si coges un les puedes pedirte un wish damage con hp son buenas opciones igual señores y obviamente que es lo que apunta a la gente es conseguirte el rank 1 pues no te van a dar tu ir y más 15 pero bueno tú sabes que para conseguir este premio pucha vas a tener que gastar también sabor no ya en la última parte de lo que vendría a ser las recargas o las ventas especiales hay bonificación jajaja es que lo han pensado todo lo han pensado todos los coreanos nos quieren exprimir tus recarguitas papito lindo tus recarguitas durante dos semanas porque ni siquiera te la van a activar una mira te dicen tú quieres gastar no yo te voy a dar todo voy a pintar voy a hacer yo jesus price que te voy a crear el camino perfecto para que tú escojas y es más te voy a dar dos semanas para que recargues dos no una dos con bonificación así que loco tienes dos semanas para que todas las recargas que tú quieras hacer van a tener un 30 por ciento extra de cois buenas buenas claramente que en las ventas uno para poder jugar las hijitas necesitas jugarlo con goblin points así que acá está bacán también tenemos unas ventas especiales de lo que sería la lapidaria stones tenemos también cápsulas especiales para poder conseguir las monturas ullr o sea han sacado pero puta madre todo en su cabo o sea ya todo packs de arte y para tan sacado jesús jesús ya no sé qué vas a comer plata jesus como van a sacar tantos eventos voy a tener que empeñarme loco me voy a empeñar luego me voy a empeñar yo mismo para que me alcance incluso han sacado paquetes que no son como los only one y no son como los only one pero son igual de decentes y están baratitos no tan baratitos como para que le ve sabor también tienes paquetes de scrolls incluso por siete días tres días que ya tienen con la parejita de pandas que viene con switch scroll también te vienen los scrolls como te comenté en normal y master así que loco dios mío han sacado una vaina que no veo hace milenios han sacado hasta cápsulas de seeds what a ver quiero ver esto te pueden salir de las cápsulas de seeds te pueden salir los seeds ya hechos y loco te pueden salir seeds fire ice lightning wind water y earth y también te pueden dar el arma con lac de nivel 380 o sea esto si es una fumada yo no lo he visto esto es re contra antiguo pero lo han puesto también o sea te sacan todo pues no te dicen ya me chupa dos huevos ya te saqué monturas te saqué iris te saqué mystic box te saqué alas ahora te saco esto también pero loco ya para que gasté todo pues no del cuchito que te quedó ahí de dos cacoins que no los vas a usar ya toma mi plata le dice especial te vas te vas te vas asaltado pero feliz bueno chicos vamos a tener que hacer más vídeos yo pensaba mostrarle algunos avances pero es que mira ya vamos más de 15 minutos de vídeo y cada vez siguen sacando más y más y más y más y más cosas y yo digo ya loco ya está ya está andate a cagar no andate a cagar como dicen los argentinos cerramos acá el vídeo yo les voy a seguir trayendo más cositas durante la semana no se preocupen pero para que tú estés atento de los cambios no te olvides de dejar tu like suscribirte activar campanita porque así ya no te pierdes ningún vídeo que subo de acuerdo se despide tu amigo más y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego no te pierdes